Jonathan Golub, analista de RBC Capital Markets, mantiene su previsión alcista para la renta variable americana. En concreto, prevé que el ESAMP 500, el principal indicador del mundo, termine el año en niveles de 2.075 puntos. Recordamos que el ESAMP 500 cotiza ahora en niveles de 1.962 puntos después de marcar 22 máximos históricos en lo que va de año. Esta analista no piensa que la renta variable americana se encamine a una corrección importante debido a que prevé que los beneficios empresariales de las empresas del ESAMP 500 se recuperen en los próximos meses y particularmente en la segunda mitad del año.